¡Hola! Soy Iris y esto es Europoken News. Hoy es viernes y te hablo de Asia, de Sinergia y de Robinhood. Parece que las dos mayores potencias de Asia están empezando a enterrar sus hachas de guerra. Bueno, en este caso son sus katanas de guerra. Y es que después de años de cabreo mutuo, China y Japón se han dado cuenta de que, para el buen desarrollo de sus economías, se necesitan mutuamente. China tiene una gran dependencia de Japón en cuanto a su desarrollo industrial y energético. Y para Japón, China tiene mano de obra barata. Una nueva relación estratégica que, dada la rapidez con la que crecen estos dos países asiáticos, puede arrebatarle el liderazgo a Estados Unidos como primera potencia mundial. Y en Europa, por tanto, tampoco podemos dormirnos. La Comisión Europea ha presentado esta semana la Sinergia del Mar Negro, una iniciativa que quiere desarrollar la cooperación entre esta región y la Unión Europea. Según la Comisaría de Relaciones Exteriores, este proyecto creará un mejor clima para solucionar los conflictos congelados de la región. La Sinergia del Mar Negro se centrará en ámbitos como la seguridad, la energía, la pesca, el comercio y los asuntos sociales. El dominio europeo de Internet, EU, celebra su primer año. Y desde entonces, los usuarios no han dejado de registrar webs acabadas así, en .eu, concretamente dos millones y medio. Este dominio, el tercero más popular de Europa, es responsabilidad de EUREED, una organización independiente que, según la Comisaría de Sociedad de la Información, ha sabido gestionarlo de manera rápida y económica. Durante su primer año de existencia, ciudadanos y empresas de los 27 Estados miembros solicitaron un nombre de dominio EU. Pero ahora, su éxito se extiende incluso a empresas no europeas como Lexus y Sony. Vamos, que si tecleamos cualquier palabra seguida de EU, seguramente existe. Todos somos Robin Hood por naturaleza. Lo dice un estudio realizado por la Universidad de California. El material de estudio fueron 120 estudiantes de universidad que no se conocían entre sí y a los que se les asignó una cantidad de dinero falso y por azar. El juego consistía en hacer lo que quisieran con el dinero, sin verse la cara y cambiando de grupo constantemente para evitar las simpatías entre ellos. Y el resultado ha sido de lo más interesante. La tendencia de los jugadores era la de igualar las cantidades. Es decir, le quitaban dinero al que más tenía y se lo daban al que menos. Además, se ha demostrado que cuanto menos dinero tenemos, más agresividad y artimañas utilizamos para quitarle el dinero a los ricos. Y viceversa. Si tienes más dinero, te vuelves más generoso. Viendo estos resultados, yo creo que los participantes del experimento no eran precisamente muy representativos. Más Robin Hoods deberían haber por el mundo. Y a los más cinéfilos os voy a recomendar El Corazón de la Tierra. Un drama romántico inspirado en los hechos ocurridos en las minas de Río Tinto, en Huelva, y conocidos como El Año de los Tiros. A finales del siglo XIX, una poderosa compañía inglesa explotó durante más de 30 años las milenarias minas. La película, que es una coproducción de España, Portugal y Reino Unido, se estrena hoy. Y entre los actores de aquí se encuentran Ana Fernández y Fernando Ramallo. Si vas a verla y quieres comentarla, ya sabes, envíanos tu opinión al apartado de aquí abajo. Y esto es todo por hoy. Que pases un buen finde y yo te espero aquí el próximo lunes. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!